La Comisión Permanente del Congreso aprobó esta ley de crimen organizado, que entre otras cosas se cuestiona mucho el tema del allanamiento. Hay unos cambios ahí. ¿Cómo usted analiza la situación? A ver, para empezar, esta ha sido una segunda votación. Constitucionalmente está permitido que la Comisión Permanente, en segunda votación, apruebe los proyectos de ley. Ya lo aprobaron. Este proyecto va a pasar a la Presidenta de la República para ver si lo promulga o no, o lo observa. Pero, viendo ya lo que es los antecedentes, poco importa si lo aprueba o no la Presidenta de la República, porque si lo desaprueba, el Congreso de la República lo va a aprobar por insistencia, así que es cuestión de tiempo. Bueno, la verdad es que aquí nos trae muchísimas dificultades, porque hay que analizar dos temas. El primero es el tema de la tipificación del delito. Han modificado el tipo penal 3.17 de organización criminal. Y esta modificación tiene varias partes que me gustaría analizarlo con ustedes. A ver. Por ejemplo, en esta nueva tipificación del delito de organización criminal, se establecen nuevos requisitos y características para establecer si estamos o no a una organización criminal. Luego viene, digamos, la parte más complicada. Cuando establecen que para que estemos frente a una organización criminal, el delito al que van a cometer las organizaciones criminales, el delito fin, tiene que tener como mínimo en la sanción penal una pena mayor a seis años. Y ahí viene el problema. No todos los delitos fines tienen como pena mínima mayor a seis años.